La venta del uniforme escolar correspondiente al curso 2022-2023 concluyó el 30 de mayo luego de haber comercializado el 96% de las prendas del plan previsto, informa el Ministerio de Comercio Interior. De acuerdo con la nota publicada en el sitio web del organismo, se dará a conocer oportunamente la fecha de inicio de la venta del uniforme para el periodo lectivo 2023-2024, así como las medidas organizativas que adoptará cada territorio. El vestuario escolar del presente curso, cuya comercialización culmina, comenzó en todas las provincias del país en agosto del año 2022, precisa la comunicación y agrega que ante cualquier dificultad, los interesados pueden dirigirse al grupo empresarial de comercio de cada territorio. Económicas, Habana Noticiario.